Me llamo Rompe Ralf. ¡Voy a romperlo! Ya no quiero seguir siendo el malo. ¿Ha faltado de juego, Frank? ¡Quédate en remojo, piojo! ¿Se puede saber quién demonios eres tú? ¡Oh! ¡Vengo a Ralf! ¡Ojezla! ¿Podría ser un bueno si quisiera? ¡Sí! Rompe Ralf, 25 de diciembre en cines, también en 3D.